¿Qué es la Dabraka? Sabemos que la Dabraka tiene su actuación y la importancia de la conexión con el plan espiritual, o sea, la Dabraka tampoco es solo energía, es también energía. Entonces la parte de entregarse a la espiritualidad, de buscar una comunicación, una integración, sabemos que es necesario meditar con el corazón, con la emoción, con la fe, ¿no? Todos esos son aspectos fundamentales de la Dabraka, sin eso tampoco meditamos integralmente y sin eso tampoco logramos un gran resultado, ¿sí? La espiritualidad. Ahora, vamos a hablar en separado, pero eso es un todo, ¿no? No es separado la parte espiritual de la parte energética o la parte energética de la parte espiritual, no. Vamos a hacer un paréntesis acá para profundizar y comprender mejor la parte energética. Por eso el título. Los magos, los sacerdotes del antiguo Egipto eran grandes magos de la energía, ¿no? Tenían una fuerza y un conocimiento, una sabiduría inmensa sobre la energía. Primero, que desarrollaban su sensibilidad espiritual, ¿no? Y podían ver el aura de los seres humanos, de los animales, de todo lo que tiene vida. Y así curaban, ¿no? Al ver el aura, podían unir los símbolos de los jeroglíficos, ¿no? Con los efectos que la concentración podría producir en el aura mismo, ¿no? Y de toda esa sabiduría a lo largo de miles de años, ¿no? Y es una civilización de 5.000 años, ¿no? Fueron dando el embasamiento al Kavash, ¿no? El Kavash es muy antiguo, ¿no? En la época de Akenalto y Nefertiti fue divulgado con más fuerza, pero esa sabiduría ya existía, ¿no? Entonces, basado en esa gran sensibilidad y en ese dominio de la energía, fueron dando las bases a la sabiduría, ¿no? A través de un desarrollo sabían cómo transmitir la energía, ¿no? Ahora, hay una sabiduría por detrás de todo eso. Por ejemplo, ¿no? Ustedes que vienen acá a meditar, ¿no? Que vienen a recibir energía en el consultorio o en cadenas, lo que sea. Los cobres, cobres y agua. ¿Por qué? Es una tradición, es una tradición. Pero esa disposición ayuda a fluir la energía. ¿Por qué? Porque tenemos un polo negativo con el agua. El agua tiene una energía negativa. Negativa en el sentido de la naturaleza, ¿no? Así como el eléctron y la energía eléctrica es negativo. Y con el próton se crea una cadena de energía que flue entre polos opuestos. En la energía del aura, eso sirve también. Claro, no es lo mismo. No es una energía eléctrica. Pero también, para que haya un fluir de energía, es necesario la polaridad. Por eso, ustedes ponen la mano en el agua que atrae. En la energía humana es al revés. Lo negativo atrae lo negativo. Por eso, en la vida, cuando uno está mal, todo de mal viene y aparece. Y hay una verdad energética por detrás de eso. Claro, uno está negativo. Entonces, eso también es la magia del conocimiento. Magia, pero en verdad sabiduría, ¿no? Y eso pasa. Es una realidad no solo del caballo. Es una realidad humana de la vida, de la naturaleza, del planeta. Cuando uno está negativo, atrae todo lo que le va mal. Y peor, atrae personas negativas, que le hacen más daño, o le engañan, o están peor que ellas mismas. Entonces, se hundan más juntos. Es una gran verdad, ¿no? Uno cuando no tiene novio, no tiene novio, nadie se acuerda ni para llamarlo a salir. Cuando consigue uno, todos quieren, claro, porque ahí está positivo. También es la verdad. Lo positivo atrae lo positivo. Uno puede estar dos años sin empleo. Cuando mejore, consigue uno, enseguida le llaman de otro, de otro. Es una verdad. Lo positivo atrae lo positivo. Entonces, en términos prácticos, cuando estamos meditando, queremos hacer un fluir de energía. Entonces, la mano en agua, pon lo negativo. El agua limpia el aura. Purifica. Y así está en todas las tradiciones, en todas las culturas y religiones. ¿Por qué? Purifica mismo, porque el negativo atrae el negativo. Entonces, te limpia. Y eso es lo que está haciendo el agua ahí. Por eso se cambia el agua de uno del otro. Porque ya basta lo negativo de uno mismo. Nadie precisa del negativo del otro. Y eso es importante. Por eso nos sentimos tan bien al bañarnos. Porque además del bienestar, la buena sensación, también la ducha, el agua de la ducha, también descarga nuestra aura. La limpia. De ahí viene la verdad de los rituales de purificación, de los bautismos, de todas. Y de meditaciones que ahí potencializan esa fuerza que el agua por sí solo ya tiene. Entonces, es una energía, un elemento negativo. Entonces, que va a atraer todo lo negativo. Entonces, va a limpiar. Por otro lado, tenemos el cobre, que ahí representa la tierra. Y es un elemento extremadamente positivo y muy condutivo. Tanto el agua, como el cobre. Entonces, tenemos polos, polaridad. Y así está formado el universo. Entre polos. Entre masculino y femenino. Que generan energía, generan vida. Todos los tipos de energía en la naturaleza son así. La eléctrica, la magnética. Para fluir, tiene que fluir de polos opuestos. Y la nuestra es lo mismo. Se van a dar cuenta que muchos órganos están dobles. Las mujeres tienen dos ovarios. Tenemos dos pulmones. ¿Por qué? Porque eso hace, genera vida. Genera corriente de energía. Los antiguos sacerdotes ya decían que todo es energía. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo es sol. Si vamos a pensar, era un gran adorador del sol como representación de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabían en aquella época que el sol daba vida. Daba energía. Ya sabían en aquella época que sin el sol no habría vida en la tierra. Y en la época de los saturnianos, también un símbolo de justicia. Porque el sol está para todos igualmente. Vamos a pensar un poco en la realidad de esa mística y de esa sabiduría. ¿Por qué? Realmente todo es sol. ¿Por qué? Porque si hay animales, es porque hay plantas. Si hay plantas, es porque son capaces de captar la energía del sol para vivir. Entonces los animales pueden alimentarse de las plantas. Nosotros podemos alimentarnos de los animales. Si no hubiese sol, nosotros no estaríamos en la tierra. ¿No? La verdad que hasta esa silla es sol, porque al principio fue un árbol. Hasta la parte sintética que existe de los materiales sintéticos son sol. Porque ellos son extraídos del petróleo, que son fósiles, que al principio eran animales y plantas. Todo es sol. Entonces, todo es energía. Y energía que flue y se comunica. Por eso también la Dabra Ká tiene ese efecto tan importante. Y por eso a veces hacemos la Dabra Ká y vemos un efecto en otro. Claro, porque hay una comunicación, entre comillas, invisible. Que nosotros podemos nos tornar sensibles a eso. No aprendimos en la escuela a hacer eso. Al revés, en la escuela formal aprendimos solo a dar valor a lo que vemos, al material y a lo racional. Entonces nos bloqueamos para esa sensibilidad. Que el niño tiene más. El bebito sabe quién lo quiere, quién lo quiere, se reí, a veces mira acá para arriba, ve la aura. Nosotros perdimos toda esa sensibilidad. Pero es una semilla que está dentro de cada uno de nosotros. Podemos desarrollar nuevamente. Entonces todo es sol, todo es energía. Y por eso la Dabra Ká puede tener los resultados mágicos que tiene. Claro, también a través de la espiritualidad, del merecimiento, de la ética, del propósito, de la meta, del objetivo. Hay algo más allá. Pero también está la energía. Que es una realidad. No material, no visible, pero una realidad con la misma fuerza o hasta más. Entonces la energía está en el sonido, pero también podemos aprender, como los magos del antiguo Egipto, a hacer corrientes, cadenas de energía y aprender a transmitirlas. La primera, y es una forma de desarrollar su propia sensibilidad, la primera práctica que les voy a enseñar está en el libro, Camino a la Iniciación del Tercer Milenio, del Maestro Roland. Y es una práctica muy linda porque realmente resgata la forma que los sacerdotes de aquella época tenían. Como eran magos de la energía, se preparaban energéticamente. Acá los maestros que aplican, o mismas las cadenas de ayuda, siempre hay una preparación. Para aquel que va a transmitir energía esté más fuerte con la corriente, una cadena, cadena se dice, cadena de energía, una cadena más fuerte de transmisión de energía. Entonces uno agarra agua, lava las manos, se purifica, uno agarra los cobres, cría una propia polarización en uno mismo. Por eso incluso, para que usted entienda mejor, por eso se medita sin zapatos de goma abajo. Porque la goma es un aislante. De la misma manera que no tenemos un choque eléctrico con un zapato de goma, también tenemos que estar en contacto con la tierra para que esa energía flúa mejor. Como la davraká tiene la parte espiritual, en un momento de emergencia, igual vamos a meditar con zapatos de goma y nos van a ayudar. Claro, le indresen, yo estoy enseñando un aspecto más, así como la davraká tiene también un efecto en el cerebro. Hoy en día se nota eso, pero la davraká no es solo eso, ¿no? Los antiguos egipcios decían que estimulaba el tercer ojo, ¿no? Y hoy se sabe que hay verdaderamente un estímulo en el cerebro en estado de meditación. Entonces la davraká tiene también un efecto y un aspecto orgánico. Es una gran verdad, no es solo eso, pero es eso también. Entonces tiene un efecto orgánico, por eso podemos meditar para la salud, para el equilibrio hormonal, tiene un efecto emocional, psíquico, afectivo, ¿no? Porque tiene un efecto espiritual, tiene un efecto energético, pero va más allá de todo eso. Bueno, entonces volviendo, lo que quiero enseñar es que ellos se preparaban lavando las manos, ¿no? Y después venía el paciente y ellos veían el aura, el paciente no hablaba nada, porque ellos podían ver, identificar y diagnosticar a través de la energía. Entonces sabían cuál es la energía necesaria para ayudar a la persona. Entonces sabían la davraká, que es un código de energía, en aquella época con los peroglíficos, que iría a ayudar a esa persona. Y así era basis. Entonces yo les quiero enseñar el abir-aner, para que ustedes empiecen a desarrollar la energía de las manos. Y mi propósito es que ustedes empiecen a sentir la vibración energética en las manos. Sensibilícense, ese es el principio para meditar más profundamente y después transmitir energía y ayudar a los demás. Yo voy a mostrar la posición, ¿tá? Entonces voy a sacar eso. Lavamos las manos con las manos húmedas. Ponemos así, una delante de la otra con una distancia. Y acá empezamos a meditar en abir-aner. Cierren los ojos con una vela prendida y busquen sentir la vibración en las manos. Esa es una preparación para las aplicaciones de voz. Abir-aner. Solo repetir para terminar. Abir-aner. Ese era uno de los secretos, entonces, de los magos hierofantes del Antiguo Egipto. Así ayudaron. Y así desarrollaron su sensibilidad. Lavan las manos con las manos húmedas, una delante de la otra. Cierren los ojos, ven la prendida y traten de sentir la vibración. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.